Judías estofadas o baked beans, que es así como se dice en verdad. Para completar nuestro desayuno inglés vamos a repelar una cabeza de ajos y la ponemos en una olla junto a una hoja de laurel con las alubias blancas que habremos rehidratado 12 horas con agua fría y una cucharadita de bicarbonato. Así siempre te quedarán tiernas. Las ponemos a cocer cubiertas de agua fría a fuego medio unos 30 minutos aproximadamente. Las judías están listas. Picamos bien fina una cebollita. La ponemos a pochar en una cazuela con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Añadimos un pellizco de sal y para que se cocine aún más rápido un cacito o dos del agua de cocción de la legumbre. Tostamos el bacon por ambos lados en una sartén a fuego medio para que quede súper crujiente. Cuando la cebolla esté bien tierna añadir una cucharada de tomate concentrado, dos cucharadas de un buen ketchup, el aceite de oliva de unos tomates secos y un golpecito de salsa perrins. Para rematar la jugada, estrujar el ajo cocido de las alubias sobre este refrito marciano y añadir pimienta negra recién molida a tu tiplén. Juntar con la legumbre escurrida y remover con delicadeza para que no se rompa. Cortar en cuartos unos champis y dorarlos en una sartén poniendo la sal al final para que queden crujientes y no suden. A hacer un delicioso huevo a la plancha en una sartén bien caliente con un hilito de aceite de oliva virgen extra y poner la tapadera para que la clara se cocine y la yema quede jugosa y sexy, que es así como tiene que ser. Para emplatar, servir una ración generosa de alubias estofadas, los champis dorados, lonchas crujientes de bacon, unos buenos tomates secos en aceite de oliva un huevo a la plancha y el toque limonero refrescante, tomates cherries y manzana hendados. Solo faltan los bollitos X-Pistols y ya está. ¡Un, dos, tres, desayuno inglés!